Te adoramos Jesús porque tú eres nuestro rey, gracias oh Dios, tú eres rey de reyes, no hay otro como tú. Por eso te adoramos Padre, por eso te cantamos con alegría de nuestro corazón. El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace librar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiende sus brazos, creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace librar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiende sus brazos, creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi rey, el que me hace librar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiende sus brazos. Creador de los cielos, el Señor es mi rey, el que guía mis pasos, el que tiende sus brazos, creador de los cielos. El Señor es mi rey, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, creador de los cielos. El Señor es mi rey, el que guía mis pasos, el que guía mis pasos, creador de los cielos. El Señor es mi rey.